MISVA MISVA Sigue la MIS-MISVA Mandamientos MISVA Sigue la MIS-MISVA Repíquenlo tambor, remete el LNL Dale con el bajo, le voy a dar candela Mi Yaxu a ti te toca si es que tú te dejas Dale con el bajo, le voy a dar candela Repica los tambores, mete la lendeal Dale con el bajo, le voy a dar candela Mi Yeshua, a ti te toca así que tú te dejas Dale con el bajo, le voy a dar candela Entra Mr. Chris que llegó a la escena Con el maná que es mejor que Maizena Se calma la vida y te da cosas buenas Te da bendición en toda tu faena Deja la guilla era, deja la frontera era Entrega tus problemas, sácalos del sistema Deja la guilla era, deja la frontera era Entrega tus problemas, sácalos del sistema Mi va, sigue la mini, mi va Mandamientos mi va, sigue la mini, mi va Repica los tambores, mete la lendeal Dale con el bajo, le voy a dar candela Mi Yeshua, a ti te toca así que tú te dejas Dale con el bajo, le voy a dar candela Repica los tambores, mete la lendeal Dale con el bajo, le voy a dar candela Mi Yeshua, a ti te toca así que tú te dejas Dale con el bajo, le voy a dar candela Reggaeton cantando, Nacho Pee zumbando Mickey's Honey Family colaborando Ese casero, me encanta invitando Y con mi te escribamos, pareciendo Y un besito a papá One kiss for God Otro besito a papá One kiss for God Y un besito a papá One kiss for God Mi va, sigue la mini, mi va Mandamientos mi va, sigue la mini, mi va Y un besito a papá Repica los tambores, mete la lendeal Dale con el bajo, le voy a dar candela Mi Yeshua, a ti te toca así que tú te dejas Dale con el bajo, le voy a dar candela Repica los tambores, mete la lendeal Dale con el bajo, le voy a dar candela Mi Yeshua, a ti te toca así que tú te dejas Dale con el bajo, le voy a dar candela Mi va, sigue la mini, mi va Mandamientos mi va, sigue la mini, mi va Obediencia Mi va, sigue la mini, mi va Mandamientos mi va, sigue la mini, mi va Yo, yo, Mr. Chris Mekha, Honey Family The Outsiders Nacho Piz, desde París Oye, Nacho Parale que se copian Gracias.